¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Sunmaybet y el día de hoy les voy a enseñar algunas prendas que pedí en una tienda nueva que se llama Jendel Hair y ahorita se las voy a estar mostrando, están muy bonitas, de muy buena calidad, así que sigan viendo. Si eres nueva en este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Siempre te traigo moda, belleza, estilo de vida, recorridos en tiendas y pues todo esto para que te ahorres más dinerito a la hora de que realices tus compras, que las realices más seguros. Y pues comenzamos con la primer prenda que es un blazer. Ya extrañábamos los blazers por este canal, yo siempre traigo un blazer, pero no les había mostrado algunos porque dije, bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a pedir prendas diferentes, pero dije, no puedo dejar este haul sin pedir este blazer y ustedes van a ver por qué. Es muy diferente a los que he pedido, trae simulación de un chaleco abajo, eso me encantó. Vean, de aquí lo ajustas y me gusta que tiene en el cuello esta parte, yo lo estuve rodando en talla M, me quedó un poco grande, siento que la S me hubiera quedado mejor, pero para que se notara un poquito más esta abertura, pero me gusta así, oversize. Me encantó el color, ellos tienen varios colores, amarillo, azul, etcétera, pero yo lo quería rosa porque casi no tengo prendas de este color, saben que no es un color que yo utilice regularmente, porque siento que me veo muy enferma con colores muy bajitos, yo soy fan de colores muy fuertes, entonces este me pareció rosa bajito, pero como que tampoco fuerte, pero tampoco muy bajito, entonces dije, vamos a ver si llega del color que se ve en la página y llegó casi exacto, llegó muy bien. Lo que sí quiero aclarar es que esta página maneja precios un poquito más elevados que otras tiendas que les he mostrado por acá, pero así como les mostré hace tiempo a alguna tienda, esta también es sostenible, entonces todas las prendas tienen un cuidado diferente, un cuidado especial para tener más calidad, pero también de que vaya a contaminar menos al ambiente y todo eso, entonces es una súper buena opción. Y pues vamos con la siguiente prenda porque lo estuve combinando con un pantalón de mezclilla, porque en esta ocasión quise pedir pantalones que luego digo, no he encontrado el que yo diga, este pantalón me encanta, si ustedes ya tienen uno, no lo suelten. Y pues vean esta, hermosura. Vean este pantalón de mezclilla, tiene muy buena calidad, tiene deslavado, este lo elegí recto. Este lo ordené en talla L y este me quedó un poquito flojito también, pero no se ve mal, se ve muy bien, de hecho lo siento muy cómodo, me lo pongo y siento que puedo brincar, bailar y hacer de todo, porque a veces nos ponemos pantalones de mezclilla muy apretados y sentimos que no podemos hacer, como que sentarnos es difícil. Y con este para nada, la tela estira muchísimo, me gustó mucho de verdad, chicas. No parece a calidades que haya tenido de otras tiendas recientemente, entonces me gustó, me gustó mucho la calidad. También van a estar viendo cómo se miraba en la página y pues el costo del mismo. Y ahora sí vamos a ver el outfit completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantó, tenían varias, pero esta me llamó mucho la atención porque la modelo la traía casi a las rodillas y dije yo quiero algo así para cuando vea el gimnasio que me tape súper bien, porque a veces yo me voy en shorts o cositas así ahorita que hace calor, entonces dije esta para el final, o simplemente un día que estás en esos días difíciles, quieres andar cómoda, que andas inflamada de la pancita, pues te pones este tipo de prendas y ya no se ve nada absolutamente. Me gustó mucho, había también en varios colores, rosa, verde, etcétera. Yo lo elegí en negro porque dije en negro lo ocupo más, combina con más cosas. Y bueno, cuando llega veo la calidad que tiene, chicas, es ideal para ahorita los días de lluvia. Vean por dentro, se ve súper bien. Este lo ordené en talla S, quizás no se ve mucho, pero lo ordené en talla S porque me estuve guiando mucho de las medidas que decía la página y hasta ahorita nada me defraudó, todo me llegó justo como quería. Y pues esta me gustó muchísimo. Y como les estaba contando, cuando me llegó dije esto no solo lo puedo usar para el gimnasio, etcétera. Esto lo tengo que usar en un outfit, con unos botines o botas altas arriba de la rodilla o unos tenis súper pro, unas botas militares, no sé. Le vi mucho potencial a esta prenda y pues yo lo estuve haciendo con botines, con tacón, pero ustedes pueden adaptarlo a lo que a ustedes les guste más utilizar y pues vamos a ver qué tal se ve pues. ¿Por qué estuve ordenando? Otro pantalón de mezclilla, pero un estilo muy diferente que tenía muchísimas ganas. Es un weight leg, pero más corto, no llega hasta abajo, llega un poquito arriba del tobillo. Tenía ganas de algo así, experimentar, porque supuestamente para el tipo de cuerpo que yo tengo este tipo le va muy bien, pero yo no había tenido ninguno hasta este. ¿Qué llegó? Vean esta calidad. Yo no pedí ninguno con rotos porque casi no me gusta utilizarlos, me gusta más liso, se me hacen más elegantes y de abajo se ve así, no trae cosido, o sea, es así de silachado. Me gustó muchísimo el color, se me hace como muy vintage, eso me encantó. Este pues sí, ¿qué les puedo decir? Me encanta, me encanta. Este lo ordené en talla XL de acuerdo a las medidas que venía en la página. Este sí lo sentí un poquito justo de la cintura, pero pues también acababa de comer, entonces sentí la panza un poquito inflamada. No me apretaba ni nada, pero sí sentí un poquito más justo que los otros pantalones. Y pues vamos a ver qué tal se ve. Y por último ordené otro pantalón de mezclilla porque me hacían falta y en esta página se miraban hermosos. Se miraba que iban a estar de buena calidad y realmente de súper buena calidad. Chicas, ya saben que yo batallé un poquito para encontrar un pantalón de mezclilla que yo me sienta cómoda, que sienta que me horma bien, que da ese cual power. Y estos lo han cumplido, de verdad, chicas, estoy sorprendida. Ordené este negro. Este no es negro como tal, como que se ve un poquito deslavado. Este también lo ordené en talla XL de acuerdo a las medidas. Y es un poco ancho, pero no tanto de la parte de abajo. Y me encantó que tenga abertura. Al lado. Porque si tú te pones unos sandalias, algo de tiras, algo así, va a lucir muchísimo. Me encanta que tenga esa abertura. Y si utilizas tenis o cualquier sandalia, algo sin tacón, también luce muchísimo. Eso me gustó mucho. Como ven, también es liso. Y pues eso me encanta porque se ve más elegante el look. Y pues vamos a ver qué tal se ve puesto. Y pues vamos a ver qué tal se ve más. Y pues vamos a ver qué tal se ve más. Como vieron, les estoy haciendo outfits para que vean cómo lo utilizaría yo en mi día a día. Cómo los pueden combinar ustedes si es que tienen algo parecido. Y si les gustó lo que vieron en esta página, aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a estar dejando los links directos a su página. Y también nos dieron un código de descuento, no del 10, sino del 25% de descuento, chicas. Aquí se los voy a estar dejando. Es muy sencillo comprar en esta página. Me encantó, chicas, se los recomiendo 100%. Creo que tenía tiempo que no había encontrado una tienda que manejar este tipo de calidad. Y sí, los precios son un poquito más caritos, pero también la calidad es superior. Entonces aquí tenemos gustos para todos. Y pues déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. El outfit, la prenda, etc. Qué es lo que más te gustó, lo que más te sorprendió. Y no olvides que te agradezco al haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.